Amigos no se les olvide suscribirse aquí a mi canal de Jackie Esparrago ¿Estoy grabando? Si estoy No we No estupido estoy aquí Hablando solo con la cámara porque me gusta platicar con ella Me contesta Hey que tal amigos los saludos amigo Travis Y eso es TravisTV por aquí Así es amigos una vez más estamos aquí en tu programa y hoy vamos a hablar de unos temas muy muy importantes Bueno nada más es un tema Un tema que lo hemos platicado entre todo el tío y hemos pensado será bueno hablar sobre esto Y es que hoy amigos hoy hablaremos sobre preguntas estúpidas ¿Como cuáles? ¿Quieres ver? Tenemos unos cuantos ejemplos Chécalos ahorita Ay hola amiga ¿Cómo estás? Ay hola ¿Cómo has estado? Bien bien ¿Tú? Qué bueno yo muy bien Ay Andale ¿Qué pasó? ¿Estás embarazada? No pendeja Lo que pasa es que hace una semana que me enseñe y no he cagado Es que muchas veces hacemos esas preguntas tan estúpidas Tan obvias Si le estás viendo la pinche panzo ¿Como se te ocurre preguntarle? ¿Estás embarazada? Es lógico que si la ves con la panzota aquí Obviamente está embarazada Así es que no hagas ese tipo de preguntas tan estúpidas Y ahora Por favor Esta es una de las preguntas que me llegaron Que me mandaron y me dijeron Esta es una pregunta estúpida Vamos Vamos a verla por favor Vamos a verla ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Qué pirata? ¿Presor? ¿Qué pasó? ¿Obé? No lo sé 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 Ah, soy yo el ratero carnal, me vine a robar unas cositas pero ya me voy a carnal, cámara Ah, me voy a estar, mira te falta esto te lo llame para que no escuche mi mamá wey Cámara chido carnal, cámara, cual es la que abre el sabón? Ah, cámarame, sal carnal, nos vamos mañana, chiquita Si, seguramente si tu preguntas Oye, ¿quién lo vi? Si, ahí esta mira, soy yo, pinche idiota, tienes que aprender a hacer unas preguntas, por eso siempre me mandan esas preguntas estúpidas Ahora, vamos a ver la siguiente por favor, vamos a ver la siguiente, ponmela Ay mamá, ay mamá Ay, mi hijita, ¿no me daste? No, soy un pichu lograma, ¿no ves? Ay, ¿por qué me hablas así? No sé, mamita, es que mamita Ay, no puede ser, ¿qué crees que me pasó? ¿Qué te pasó, mijo? Me robaron mi celular ¡Mijito, ¿y quién fue? Ah, me dijo, fue un pinche ratero, mira De hecho, me dio su tarjeta, me dijo, mira, cuando quieras, yo aquí trabajo diario ¿Por qué eres así, mijo? Y aquí pudimos ver dos preguntas tan estúpidas Obviamente, si ya viste que ya llegó la persona, no tienes por qué preguntar un Ay, ¿ya llegaste? Estás viendo que acaba de llegar Y la segunda pregunta Ay, pues ¿quién te lo robó? ¿Cómo que quién te lo robó? ¿Si él supiera quién se lo robó? Seguramente el ladrón te va a decir, acá saben todos mis datos para que cuando quieras localizarme Échale coco y no haces esas preguntas tan estúpidas Así es que, por favor, por favor, analiza siempre antes de decir una pregunta, de hacer una pregunta, por favor ¿Sale? Te lo recom... te lo... Ahí te lo dejo de tarea, por favor, ¿sí? Pero mientras vamos a seguir las siguientes preguntas estúpidas Vamos, córrele Ay, carajo, ¿sabes, güey? No te la dejaste Si supiera ¿Estás jugando? Y más, güey, lo que pasa es que me estoy clonando, pinche idiota Esa me cagá Ah, eso sí fue que... Gordo Gordito ¿Ya estás dormido? No, pendeja Babosa estúpida Es que... ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir de tantas preguntas estúpidas que hacemos? Obviamente, si lo ves que está cagando, es porque está dormido, tío ¿Estás dormido? Cagando dormido ¿Estás dormido? Se me cruzaron Obviamente, si lo ves sentado en el trono, es obviamente que está cagando, ¿no? O sea, hasta lo despertaste, hasta lo despertaste Si te ocurre preguntar ¿Estás dormido? ¿Cuántas preguntas tan estúpidas? Vamos Vamos por último Vamos por último Vamos Hola mi amor, ¿qué haces? Hola mi amor, ¿qué pasa? ¿Estás en tu casa? No, lo que pasa es que estoy en la luna, ves que marcaste para la luna Pues sin palabras, sin palabras Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el videoblog de hoy Recuerden no hacer preguntas tan... Recuerden no hacer tantas preguntas tan estúpidas Así es que analiza lo que vas a preguntar y no sigas haciendo preguntas estúpidas como a las más personas Así es que amigos, no se les olvide suscribirse aquí a mi canal de Jacky Esparrago Suscríbanse aquí, 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 aquí Y denle like, like, compartanlo Y sus comentarios son muy importantes, recuerden que sus comentarios son muy muy importantes Así es que no se les olvide dejarnos su comentario ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué les pareció? ¿No les pareció? Yo siempre, siempre leo sus comentarios y les contesto Yo soy como los demás videobloggers que no les contestan yo, yo sí les contesto Son pocos, pero les contesto Así es que amigos, no se les olvide próximamente, próximamente estaremos en el Auditorio Narciso Mendoza de Cuautla Morelos Presentando lo que es el show Amigos, si nosotros no damos las fechas aquí de los lugares en los que nos vamos a estar presentando No les crean, no les crean, nosotros vamos a estar aquí diciendo las fechas Los lugares en los que vamos a estar asistiendo ¿Para qué? Para que ustedes se asignan a lo que va a ser el show de Jacky Esparrago Crew Así es que amigos, con nosotros estuvo nuestro amigo Aquí amigos, una vez más, hace un video ahí Esto es nuestro canal ¿Qué tal amigos? Les habla mi amigo Carlos Recuerden darle like a nuestra página Y los quiero mucho, gracias Hola amigos, los saluda su amigo Tommy Espero les haya gustado este video Muy pronto les damos unas sorpresas Estén pendientes en el canal de Jacky Esparrago Y suscríbanse Espero que les gusta, compartan y like Te acuerdo amigo que si te suscribes Vas a estar recibiendo nuestros videos cada semana Cada semana estarás viendo todos los miércoles un nuevo video No te lo pierdas porque esto va a estar más divertido Próximo Así es que amigos, no se te olviden Suscríbete, comparte para que eso sea más, más, más y más grande Amigos, si ustedes quieren que estemos en su ciudad, en su estado Ahí, ahí donde las arañas hacen su video Recuerden contactarme por mi Facebook Mi Facebook es Jacky Esparrago Y ahí, ahí haremos consultaciones, cualquier cosa por vía inbox Amigos, esto es todo por hoy Y recuerden, próximamente estarán viendo a Jacky Esparrago una vez más en acción Saliendo a trolear a la gente Y ve en que lugares va a estar Jacky Esparrago, esto fue tu programa Travis TV por aquí con Jacky Esparrago